Desde La Habana, Cuba, este martes surgió una nueva y polémica propuesta por parte de la Delegación de Paz de las FARC. La agrupación criminal planteó la creación de territorios especiales para la paz, donde concentrarían a sus miembros desmovilizados para, según ellos, facilitar la reparación de las víctimas del conflicto. Estos territorios serían zonas de influencia histórica de esta organización terrorista. Repaz o terrenos especiales para la construcción de la paz, así se denomina la más reciente petición de las FARC al gobierno colombiano. Se trata de la delimitación de zonas específicas donde han tenido influencia histórica para, según ellos, concentrar a sus combatientes y reparar a víctimas del conflicto. La normalización territorial hará parte integral del Plan Nacional para el Fin del Conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera, Plan Paz. Desde Cuba, las FARC señalaron que las zonas estarían habitadas por ellos mismos, así como de sus familiares y allegados. Sin embargo, no precisaron el número, extensión y vigencia de esas jurisdicciones especiales. El criterio principal para la delimitación geográfica de tales territorios será la presencia histórica y actual de las FARC-EP en estrecha relación con las comunidades. Las partes examinarán la pertinencia y viabilidad de emprender de manera inmediata la implementación de un plan piloto en uno o más territorios especiales de construcción de paz. De acuerdo a la propuesta, estos terrenos también tendrán la función de posibilitar la concreción de la dejación de armas. Constituyen el espacio social y geográfico para la transformación integral de las FARC-EP en su dimensión territorial, en lo político, lo económico, lo social y cultural. La propuesta de las FARC deja muchos vacíos. No está claro si un comandante guerrillero cumplirá funciones ejecutivas o policivas en los territorios de paz. Tampoco cómo se reglamentará la peduría para su funcionamiento y si serán consultadas las comunidades que viven en esas regiones. Actualmente, las partes están a punto de alcanzar un acuerdo definitivo en materia de justicia transicional, ya que han consensuado 74 de los 75 puntos de dicho acuerdo, anunciado el pasado mes de septiembre, pero sobre el que después surgieron diferencias. Con el acuerdo se establece la creación de una jurisdicción especial para la paz. Las partes estarían a las puertas de cerrar el punto de la reparación de las víctimas, que abordan desde hace más de un año y medio, al tiempo que una subcomisión discute las condiciones de un alto al fuego bilateral y definitivo que podría darse a principios del año que viene. Invitamos a nuestro panel a Sofía Gaviria Correa, ella es senadora colombiana por el Partido Liberal, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, bienvenida, senadora Gaviria. Bueno, un saludo a todos los televidentes, por supuesto, a ti, Jason, a Paloma y a Armando. Este anuncio que ha hecho hoy las FARC de proponer la creación de zonas especiales de paz en las que se concentraría a guerrilleros desmovilizados en territorios de influencia histórica, dicen ellos, a cambio de llevar acciones para reparar a las víctimas. ¿A usted qué opinión le merece? Bueno, yo espero que esas zonas de paz que ellos llaman no sean las zonas de reclusión que nosotros estamos esperando, que sean los espacios donde van a cumplir sus penas ya bastante reducidas. Yo espero que este esperado y muy demorado acuerdo sobre justicia y sobre las víctimas por fin nos lo muestren. Yo creo que ese acuerdo se cocinó hace tiempo y el gobierno y los representantes de las FARC en La Habana no nos lo han entregado. Pero estoy muy, muy ansiosa de leer muy cuidadosamente que esos territorios de paz no sean efectivamente los territorios, el lugar donde ellos debían estar recluidos por los delitos de lesa humanidad que han cometido. Senadora Paloma Valencia, el movimiento Centro Democrático que dirige el expresidente Álvaro Uribe en varias ocasiones ha pedido unas zonas de concentración, que allí se concentren los miembros de las FARC para poder contabilizarlos antes de una desmovilización. ¿Esto de las zonas especiales de paz responde a esa petición de ustedes? No, es exactamente todo lo contrario. Lo que nosotros hemos pedido es concentración en unos puntos, es decir, que uno pudiera decir en esta finca, en esta casa, están concentrados tales y tales frentes. Esto que ellos están proponiendo son unas zonas de distensión donde ellos van a estar en control de la comunidad, donde van a tener poder. Uno no entendería cómo van a someter a las víctimas del conflicto a que los victimarios ahora vengan a posar de líderes en la región. Yo esto lo encontraría contrario a los principios de la moralidad, de la decencia y de la justicia. Todo lo contrario, las FARC tienen que ser recluidas en zonas muy lejanas a los sitios donde ocasionaron los daños. Tienen que permitir que las víctimas se sanen, que puedan vivir tranquilamente y no tengan la amenaza de terror que simplemente infunde la figura de quien ha generado violencia en contra de uno. Yo sí estoy muy preocupada de que el gobierno vaya a ceder todas estas zonas de distensión y vaya a someter a las víctimas a una revictimización. Senador Benedetti, ¿usted qué piensa? Sigue el arroz con mango, ¿verdad? Hablan de reclusión, lo que se ha hablado, lo que usted hoy hizo en un buen informe. No estará hablando en ningún momento ni de reclusión, ni estará hablando de zonas de distensión, ni estará hablando de nada. Voy a tratar de describir qué es lo que está pasando para después tratar de analizar porque veo que no tiene muy claro los conceptos como otra vez... Definitivamente los colombianos estamos absolutamente en la caverna en el tema de justicia. Yo no la interrumpí, por favor, no me estaba refiriendo a usted, así que tranquila, déjeme hablar y usted después habla. No, yo estoy tranquila, pero como tú también interrumpiste a Paloma, pensé que yo también te podía interrumpir a ti. Cuéntenos, senador Benedetti. Eso es tranquila, es típico de maltrato a las mujeres, senador Benedetti, no se lo recomiendo. Bueno, ok, sigamos entonces. Lo que hay ahorita actualmente es, primero, lo que viene es la firma de la paz, luego la dejación de armas, luego refrendación, luego acto legislativo que da a facultades y después a justicia, a comisión legislativa que va a la justicia transicional. Lo que ellos están hablando, como están hablando de reparación de víctimas, tiene que hablar de justicia transicional. No es reclusión, en ningún momento están hablando de que haya zonas de distensión. Repito, con todo lo que estoy diciendo en el tiempo, por bien que eso sea, estamos hablando ya a mediados del 2017. Recuerde usted que como parámetro importante que tiene la justicia transicional es la reparación a las víctimas, la no repetición y decir la verdad. O sea, y en ese marco, según lo dijeron los países garantes, existe que la víctima entonces va a estar presente ante su victimario para que cuando ella sienta, la víctima, satisfacción en la verdad o en la reparación, es que esa persona, ese guerrillero podrá entrar a justicia transicional. O sea, que todo lo que se está hablando, vuelvo y repito, es del segundo semestre de 2017. No tiene que ver con distensión, no tiene que ver con reclusión, tiene que ver es con la reparación a las víctimas como a ellos lo han expuesto. Dicho esto, yo sí tengo un pequeño problema ahí o una duda o hay que ponerle a usted, Jason, a que me ayude, porque Paloma se llama Jason, no Jefferson, hay que ponerlo en contexto todo lo que le voy a decir. Resulta que actualmente ya está pactado el tema de tierras, pero hay unos territorios, como ellos dicen, que son históricos de ellos, pero para mí son históricos de los indígenas o de los negros o de los afros. ¿Y qué sucede ahí? La FARC puede penetrar ahí con recursos, hasta con armas, penetrar esos territorios que tienen los derechos especiales y entonces empezar de alguna u otra forma a apoderarse de esos temas con unos derechos especiales. Entonces, como eso ya está pactado, no se puede levantar y volver a pactar o por lo menos dejarlo claro, en la implementación y sobre todo de esos territorios que no se me vayan a meter en el Cauca, ni en el Chocó, ni en el sur de Antioquia, ni en todo ese sitio donde ha habido violencia, porque a los campesinos y a los negros nos han fregado la fuerza pública, los terratenientes, los españoles, las FARC, todo el mundo ha conspirado contra ellos. Y esta vez hay una forma, otra vez, de volver a reparar lo que ha hecho todo nuestro Estado, insurgentes y no insurgentes contra ellos, y a eso es lo que hay que parar la bola. Por eso a eso hay que ponerle mucha atención, que no vayan a penetrar a los indígenas y a los negros para entonces ellos quedarse con esas tierras. Senadora Sofía Gaviria, usted también que ha sido víctima de las FARC, estas personas que vivirían eventualmente, si se llega a acoger esta propuesta de Zonas Especiales para la Paz, junto con miembros desmovilizados de las FARC, ¿estarían de acuerdo con vivir bajo la autonomía de las FARC? No, la autonomía de las FARC es una palabra muy gruesa. Yo entiendo que este proceso de paz está en el marco de que las FARC reconoce que aquí hay un Estado soberano, que es el Estado colombiano, y que nosotros estamos haciendo un proceso de paz generoso, particularmente las víctimas, pero que está enmarcado en la Constitución colombiana y que ellos no tienen autonomía en esos espacios. Evidentemente, habrá unos espacios donde ellos desarrollen su restauración y, digamos, se haga toda la implementación de lo que será el posconflicto. Pero de ahí a hablar de autonomía para las FARC, no, o sea, no hay territorios vedados, eso no es un resguardo indígena, ni siquiera en los niveles de resguardo indígena. Yo espero que el imperio de la ley, al cual ellos se tienen que someter, porque todo este proceso y todo esta... Es decir, la explicación de la justicia transicional es enmarcada claramente en entender que aquí no va a haber una subversión y que aquí hay un solo Estado, que se van a hacer unas reformas, pero que nada tienen que ver con una autonomía o un espacio vedado donde va a ser la ley las FARC, porque nada estaríamos haciendo aquí en este proceso, sino que seguiríamos en una especie de Estado con pequeños estaditos donde impone la ley otra vez como quiere las FARC. No, yo no entiendo eso así y habrá que digerir todos esos acuerdos con mucho cuidado, pero lo que han publicado, lo que ha publicado, lo que ha entregado la Mesa de la Habana en ningún momento representa autonomía y autogobierno de las FARC. Sí, porque lo que dicen las FARC es que así cara a cara van a poder reparar a sus víctimas. ¿Qué dice la senadora Valencia? No, yo sí encuentro eso muy aberrado. Yo no veo cómo a uno le pueden mandar a los victimarios al territorio donde estuvieron asesinando y eso se supone que es paz. Yo todo lo contrario creo que quien ha hecho actos de terror pues debe alejarse de esas zonas, porque es que usted puede llegar sin el fusil, pero después de que a usted lo vieron matar a todos los ciudadanos, ¿quién puede vivir tranquilo con usted al lado? ¿Cuál será el miedo de la ciudadanía teniendo a sus propios victimarios ahí como si nada hubiera pasado? Yo pienso que si se van a tomar en cuenta las víctimas tienen que tomárselas en serio y esto no puede terminar siendo simplemente que después de que las FARC no derrotaron al Estado colombiano terminemos cediendole los espacios como si lo hubiera derrotado, porque es que los colombianos hemos resistido mucho. Las Fuerzas Armadas han hecho un esfuerzo muy grande por contener que las FARC se tomen el poder en Colombia, no se entendería que el presidente Santos decida ahora entregarles control territorial como si nos hubieran derrotado, en desmedro además del derecho de esas víctimas, porque ¿quién le ha dicho a las FARC que en esos territorios que ellos llaman de ellos la gente los quiere? Cuando se vio el proceso de la seguridad democrática durante el gobierno Uribe, zonas que se suponían que eran de las FARC como el Sumapaz, nunca más volvieron a ganar los partidos de izquierda, como el sur del Tolima, donde tampoco ganan los partidos de izquierda, como por ejemplo el Caquetá, el Casanare o Leticia, donde no ganan los partidos de izquierda. Entonces yo no entendería cómo este gobierno en contravía a los derechos de las víctimas y la de la voluntad ciudadana le vaya a entregar territorios a las FARC. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa, ya continuamos conversando con el senador Benedetti también. A propósito del tema de hoy, a ustedes les preguntamos a los televidentes si merecen o no los miembros de las FARC que están encarcelados por rebelión, un indulto antes de la firma de un eventual acuerdo de paz. Pueden seguirnos respondiendo a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Ya volvemos al bloque final en la noche. Ya regresamos con La Noche.